Música Reconocemos a todos los padres de familia porque han confiado en lo más valioso, sus hijos, para que sea esta institución quien los prepara académicamente y que el día de hoy se sientan orgullosos de ellos, ya que cuentan con una sólida formación fomentada en valores. El día de hoy, 96 jóvenes egresan que representan el 73% de eficiencia terminal en nuestra institución, un porcentaje bastante alto comparado con la media estatal. Hoy nos dicen un hasta luego y que estamos seguros que tienen decidido su futuro inmediato, que es el de proseguir sus estudios a nivel superior. El camino no fue fácil y hoy demos las gracias a nuestros maestros por habernos enseñado con dedicación sus conocimientos y hacer una addua tarea de vernos superar la preparatoria. De igual manera, a nuestros padres por motivarnos y apoyarnos a concluir el bachillerato. También, agradecer a todo el personal que labora en esta institución, pero principalmente, agradecer a todo y cada uno de nosotros, de mis compañeros que hoy egresan en esta noche, porque con ellos convivimos estos tres años, leando nuestra alegría, emociones y dedicación en cada aula de clases. Las largas horas de clase y de preparación que estuvimos estos tres años han rendido fruto. Las tareas, los exámenes, maestros, compañeros y amigos formaron parte de nuestra vida diaria haciendo de este colegio nuestra segunda casa. Hoy termina una de las muchas etapas de nuestro camino en la vida. Una generación de alumnos egresados termina su educación. Aunque cada uno seguirá diferente rumbo en la vida, la educación que hemos recibido, sin duda, nos ha transformado en mejores personas. Después de esta noche, algunos seguirán sus estudios, otros se entregarán al trabajo, pero no importa lo que necesitamos hacer nosotros, ya no somos los mismos. Nosotros nos hemos convertido en jóvenes responsables. Les deseo éxito en todo lo que vayan a realizar y asegúrense de amar lo que hagan, porque con el amor y la perseverancia lograrán sus objetivos en esta vida. Esto no es nuestra despedida, simplemente es el inicio de una nueva etapa de retos y espero que un futuro nos volvamos a encontrar en alguna otra ocasión. Les deseo el mayor de los éxitos en el rumbo de su vida y muchas gracias por formar parte de la generación 2011-2014. Muchas gracias. Agradezco esta noche a acudir en representación de un gran amigo, el presidente municipal Gabriel Carballo Tareo, un joven político conocido por ustedes, que cree en los jóvenes, en su talento, en su entusiasmo y emoción para acompañarlo en su gran objetivo, gobernar para servir. Esta noche ustedes me han dado la oportunidad de reunirme con los míos, los hijos jóvenes de la tierra de guerreros indomables, contagiarme de su alegría y energía, conocer a través de sus expresiones cuáles son sus aspiraciones, qué esperan de la sociedad y de sus gobernantes, qué quieren lograr en la vida. Créanme que su saludo, las palabras de gratitud que he recibido de ustedes, sus nuevos ahijados, se las llevará íntegras al presidente municipal Gabriel Carballo Tareo, a quien le diré que fui testigo de la felicidad de sus padres, de la emoción de cada joven, de cada señorita. Le diré que son personas vitales para nuestro municipio, porque son sanos, con grandes talentos, que pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de su comunidad y de nuestro pueblo. Tenemos tres grandes ejemplos, jóvenes que hoy dirigen los destinos de nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. El licenciado Enrique Peña Nieto, el licenciado Roberto Borja Angulo y el bachiller Gabriel Carballo Tareo, a quienes debemos darle el voto de confianza y creer, porque yo sí creo que van a darle mucho al destino de los jóvenes. El gobernador Roberto Borja Angulo, me ha pedido dirigirles esta noche, o comentarles esta noche, que el día 16 de agosto de este año, inicia en funciones el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, aquí en esta alcaldía de Tijosuco. Hace 15 años, que el maestro Salinas y un grupo de personas de esta alcaldía, han estado pidiendo un módulo o una universidad completa, que tenga todo lo necesario para poder desarrollar a sus jóvenes, para poder llevarlos a tener una carrera de nivel superior. Podrán inscribirse, aquí en Tijosuco, a la ingeniería en gestión empresarial, a la ingeniería en sistemas computacionales, sin pensar en salir del lugar de donde son, del lugar en donde nacieron, y en el lugar en donde deben de trabajar y de vivir, para agradecerles todo lo que esta tierra les ha dado. Gracias. 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 Gracias.